Enseguida Galas Isma, el laboratorio de Echel, el brazo de Faste, de Luis Etenitio, y la casa de la asistente número uno que estará en todos los bancos. Son las firmas comerciales que están junto al equipo de Echel, y la asistente va Fabricio Rivera. El cuarto árbitro estará Romina Amaya, que fue el asistente número uno del partido de Echel. Ahí ingresaba el rectángulo de fuego, la perna arbitral también aparece el equipo de Salazar, aparece el toro de Correona. Flores, Lamba, el negro Lamba, Mulairi, Núñez, Riajo y Alaniz, los equipos de Echel, los poderes Salazar. Los clientes con los niños, hinchas del conjunto Celeste. Ahí está, decíamos que está el toro, está el aro, está el aro, está el aro, se viene el Celeste, se viene San Martín, se viene el... Ahí está, decíamos que está el aro, está el aro, está el aro, está el aro. El aro, está el aro, está el aro. ¡Está el cereste! ¡Está Grimaldi! ¡Está Barrazo Tencocchi! ¡Está Melen! ¡Está también el Goyci! ¡Lucho Grimaldi! ¡Feliz cumple Lucho! ¡Hoy es un día muy especial para el Lucho Grimaldi! El día de hoy cumple 22 años Luciano Grimaldi. ¡El Lucho Grimaldi! ¡Feliz cumple Lucho! ¡Puede ser la tarde de San Martín! ¡Y por qué no tu tarde! ¡Por qué no tu tarde! ¡Ahí está el saludo per play! ¡El saludo cordial de San Martín del Toro! ¡Del Toro San Martín! ¡Está el equipo de Salazar! ¡Está el equipo de Ibaldi! ¡También está la terna arbitral! ¡Falta poco! ¡Cada vez falta menos! ¡Para que se mueva la redonda en el Parque Centenario! ¡Tenemos tiempo de una! ¡Adiós! ¡Feliz cumple Lucho Grimaldi! ¡Feliz cumple Lucho Grimaldi! ¡Sí, Tommy! ¿Qué me decías? No, te comentaba que el juego de acá está hablando... Dejo el árbitro del partido hablando diciendo... Muchachos, colaboren conmigo! Yo voy a colaborar con ustedes porque en realidad Verdejo es tan importante como son los jugadores. Yo siempre digo, los jugadores y el árbitro para el gordo aislado. Ahí viene la jugada, movía el toro, decía Flores, se lo leen, se perdía la pelota con Matías Gómez. Nuevamente recuperaba a Solerés y para el toro, venía por el sector derecho a la marca de Neyén Salina. Más atrás para que la tenga el Pequi Núñez, que hace algunos días estaba defendiendo la casaca tricolor de Belgrano. Ahora defendiendo la casaca tricolor del toro, flujo de Toro del Molde. Felipe Muñahini, pelota en portada para que vaya el negro César Lamba, el hombre, el Gunda. El Gunda Lamba, como lo dice en el Toro del Molde, recuperaba a Salina, venía por un raro a la marca de Muñahini. La pelota para el Toro Cruz, venía nuevamente para el negro César Lamba, pero va a cerrar, barra. Afirmaban aquí tres cantos contra dos y en realidad con este resultado me parece que el equipo del Yagi es puntero, alcanza el puntero. Ahí está el otro hombre importante, el hijo del pueblo, como decíamos el otro día. El Yagi foratero, se viene el toro y se viene el Gunda, Lamba, Lamba, Lamba. Ahí está Salina, como decía pelotazo, venía Ricardo Molina, va a llegar el Riqui y llegaba el Riqui en el punto penal. Se viene el celeste centro de Molina, venía por el Coqui, aparece Salina solo, cara a cara con el toro, Salina, afuera, 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 afuera. Le ha pegado mal, me dio en Salina, pegó en alguien me parece. Juan Martín, el Gaby Gil, Felipe Muñahini, casaca número ocho, pierna derecha, el arco que da hacia la cancha de gol, venía Muñahini, le quedaba Aranet. Ricardo Molina, a la marca de Manuel Aveiro, cerraba Aveiro, quedaba Molina, Aveiro en el camino también, el negro está ellos y se viene Ferraro. Ahora pelota encortada para el Riqui Molina, pelotazo ahora para Salina, viene Salina, cara a cara con el gordo Airao, se va a ir, cerraba, que llegaba, pero sin convicciones, sin, y venía el Coqui, Airao, 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 Airao. Salina, viene Cirolechi, iba a llegar Alani, quedaba Ebarraza en el camino, ingresa Alani, es que el Riazco Almada, Riazco Almada, Riazco Almada, viene Tomasino y fue tan nuevamente al área de San Martín, recuperaba Gómez, ahora saca Ferraro, aleja el peligro, Ferraro, ya fue. Julián Bravi, recuperaba Neyén Salina para San Martín, venía Martín Gómez, centro de Martín Gómez, buscándolo al Coqui, el Coqui, afuera, 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 afuera. Gunda, se viene el Gunda, Lamba quedaba, Calafel, 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 por Dios y todos los santos, Calafel cerraba, cuando Lamba quedaba cara a cara con el Gaby Gil, aparecía Calafel, el corazón de León, Calafel, venía el Pequi Núñez, ahora viene Cirolechi, cerraba el Lucho, cerraba Grimaldi, recupera la pelota para San Martín, pero tazo largo porque venga el Riqui, va a cerrar Felipe Moñahini, lo va a dejar salir Moñahini, rebotaba el San Martín. Muy rápidamente lo hacía Molina, dormía la cuente del Toro, se viene Molina, viene el centro del Riqui, Almada, se le sacaba el Coqui, venía Almada, realmente para Ferraro, Airaudo, 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 Tello, Tello, ahora saca la pelota para el Toro, viene Grimaldi, rebotaba la pelota, la fecha falta dos puntos, me parece que se paran a San Martín de Tucumán, cuando se viene San Martín, se viene el Coqui, quedaba el negro Tello, pero cerraba Tello. Ahora venía Molina, cerraba Julián Bravi, centro del Riqui para Ferraro, afuera Tomasini, Tomasini casi en contra. Pequi, man, pierna derecha, era para Bravi, y cerraba Matías Gómez, recuperaba Moñahini, la pelota para el Toro, nuevamente Betén, cortada para el Pequi Núñez. Centro de Núñez, busca pies y Gil, 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 aparece el Gabi, cara a cara con Almada, va a ingresar al área, el negro Ramiro Riazco, le queda al Pequi Núñez, viene Núñez, Gil, 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 rebotaba, aparece el Gabi nuevamente, cuando venía el Gunda, cuando venía. Nuevamente Almada para San Martín, ahora viene Hugo Ferraro, pelota encordada para el Riqui, cerraba Felipe Muñahini, centro de Riqui, a las manos, a las manos. Aveiro, los hombres generales, el Celeste, centro del Pequi, venía, recuperaba la pelota, le queda a Gaudet, Gaudet para el negro Riazco, Almada, Almada, pegaba la pelota en el Gustavo Almada, salvaba cuando tenía dirección de red de la pelota, ahora se viene el Pequi Núñez, centro del Pequi, Gil, 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 quinto el arquero Celeste, nuevamente, para ahogarle el grito de gol a Bravi, se ha salvado el Celeste, por Gabriel Gil. Gil, el partido sigue, empordado en cero, Tomi. Como un jugador libero de Gaudet, la tocó con el pie, la volvió a agarrar, se salva nuevamente el conjunto de Mario Vivaldi. Ahora viene Ricardo, por el centro para el Coqui, viene el goleador, ahora Iraudo, 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 Iraudo. Con Luciano Barraza venía Gaudet, quedaba en el camino, Barraza venía Gaudet, cerraba Barrazo, cerraba Luciano Barraza, pelota a la mitad de la cancha, no podía Felipe Muñahini, iba Luciano Grimaldi, venía el lucho, ahora nuevamente recupera Muñahini, ahora el lucho, pelota encortada para el Coqui de Santos que volvía. Buen trabajo, como decía el Tomi, de Calafel, corazón de León, Lucas Calafel, ahora sale por el sector derecho Santiago Corcini, recientemente ingresado. Viene para Neyén Salina, pierna izquierda, le pedía el lucho, quedaba Felipe Muñahini en el camino, viene Neyén Salina, pasaba Salina a la marca del Rorro, a la marca de Tomasini, rebotaba, centro de Salina para Enrique Molina, a la marca de Cirolesi, Flores Cirolesi, viene Molina, pelotazo largo, centro de Salina, salía Felipe Muñahini, recuperaba Muñahini, ahora el Pequi Núñez, ahora Gómez para San Martín, la tiene para el Coqui, para Matías Gómez, venía Gómez pero cerraba, ahora la tiene el Coqui, adentro, adentro, Iraudo, 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 Iraudo. ¡Gol! Para el negro Riasco, con la marca de Barraza, va ahí Riasco, centro de Riasco, el Gave, negro Riasco y ahora se viene Celeste, se viene Salina, cara a cara con el número 6 Aveiro, quedaba en el camino Aveiro, venía Salina, le queda el Coqui, viene el Coqui, gol, Coqui, Coqui, Fuera, 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 el Toro se viene Muñahini, Felipe, 1, 2, 3, Gal, Felipe Muñahini, Casaja número 8, Felipe Muñahini, y de los 12 pasos, Flores Cirolesi, al arco, palo, 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 Gabriel Gil, Gabriel Gil atento. Flores Cirolesi, al arco, palo, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!